Mi nombre es Santiago de Brito y soy del sur de Argentina, de la Patagonia. Yo estoy recorriendo México, surfeando y en busca de olas. Y yo había estado en Los Cabos y ahora volví. Es un lugar con muy buen clima, buenas olas y la gente es muy buena onda. Se puede disfrutar de la vida nocturna, pero también si querés paz y tranquilidad, cerca de San José, está perfecto para estar tranquilo. La fauna marina que hay es impresionante. Y también por ahí los recorridos, por ejemplo lo del arco y eso, son geniales igual y son muy recomendables. Los Cabos Today es un gran lugar para surfear.